Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos, una vez más, hoy estamos en otro tutorial de Black Ops 4 Zombies Hoy volveremos a Blood of the Dead a aprender como hacer el bisturí dorado, así que sin nada más que decir, empecemos Antes de empezar tendremos que tener un par de requisitos listos Tendremos que tener la cuchara dorada, tendréis tutoriales arriba a la derecha para saber como hacerlos Y también el Hellredeemer, la mejora del Timehawk de este mapa Una vez hayamos terminado con esos requisitos, tendremos que hacer unas 100 kills con la cuchara dorada Delante de esta bañera que estamos viendo ahora en Nuevas Industrias Hasta que la bañera se llene de sangre, se vuelva de sangre y oigamos este ruido Una vez tengamos la bañera llena de sangre, tendremos que volver a ella y dejar la cuchara para que una mano la coja y se la lleve Una vez tengamos hecho esto, tendremos que conseguir 3 piedras La primera la tendremos en el spawn original, fuera en uno de los spawns de los zombies La segunda la tendremos cerca de la casa del alcaide, todas estas piedras como veis Tendremos que conseguirlas con el Timehawk Y la última la tendremos que conseguir de una forma similar a como conseguimos la primera cuchara Es decir, llamando a la grúa del puerto con una carga del escudo Ahora tendremos que colocar esas 3 piedras en cada una de las trampas que tenemos en el mapa Y matar zombies en ellas con las piedras en el suelo hasta que estas piedras se conviertan en bolitas brillantes Os recomiendo que uséis la MagmaGat para este paso Porque es muy fácil para hacer que los zombies vayan hacia las trampas como estáis viendo en el vídeo Como he dicho tendremos que hacer esto con las 3 piedras en las 3 trampas que hay en el mapa Para la piedra verde como estamos viendo tendremos que utilizar la trampa de ácido que tenemos en la cafetería Y luego no os olvidéis obviamente de coger la piedrecita cuando esté preparada Y por último para la piedra roja tendremos que irnos a la trampa que tenemos en Nuevas Industrias Una vez más, colocarla en el suelo y coger la piedrecita que va a soltar cuando esté terminada Lo último que nos quedará por hacer es conseguir una pepita de oro que tendremos en las minas Para ello tendremos que hacer el viaje rápido que tenemos desde la zona del spawn hacia la cafetería Y luego volver para que se abra la puerta donde pasamos por el teleport Y así poder tirar el Tamahawk a la pepita que saltará y nos permitirá cogerla Lo único que nos quedará es ir al horno donde conseguimos la Magmagat Interactuar con él para que nos dé el bisturí dorado Y eso sería todo, ya tendremos el bisturí dorado Espero que como siempre os haya gustado este tutorial Si es así darle un buen like, suscribiros y darle a la campanita para más Como siempre, un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!